Música ¿Ya estamos en el aire? Bueno señores, muy buenas noches para toda la gente del Calentón de Rera como una vez más señores, trayéndole contenido, trayéndole esos jóvenes emprendedores de la música urbana de Rera y también de gran parte del país antes de pasar con nuestro invitado yo quiero que el señor director me le ponga a la cámara a mi amigo, dueño de los paris clandestinos de Rera la salsa aquí presente ¿Qué es lo que es salsa? Buenas noches Todo frío, todo frío ¿Cómo dejaste la caoba? ¿Cómo dejaste el coro la gente? Ha apagado Ha apagado, ha apagado, porque tú te vas a apagar todo entonces Yo salí de ahí, se está apagado Como tú eres el bajo mundo de Rera que controla todo ahí tenemos un vino ahí para que vaya Déjate un traje a usted primero Corrupción Y se ve corrupción en la entrevista Bueno señores, señor director Bueno señores, vamos a lo que venimos Vamos a ir a ver señores, a presentar a un joven criado, nacido en Herrera Joven que viene trabajando en sus proyectos musicales y que ahora está promocionando un tema que está en la calle Vamos a recibirlo con un fuerte aplauso La J J.P. la generación J.P. la generación Un aplauso a J.P. la generación Tú corta esa parte, viste Tú corta esa parte J.P. la generación J.P. la generación J.P. la generación J.P. la generación con nosotros Bienvenido a J.P. Se va a ganar con la calle ese muchacho Bendiciones, bendiciones a toditos Claro que gracias por asistir a nuestro programa y recibir nuestra invitación Así conoce un poco más de ti Cómo inicias en la música urbana Cómo te gana el cariño de la gente de Herrera Bueno en realidad ¿Qué te digo? Yo soy de los Alcarrizo, los Ríos, Herrera Yo soy de todos lados Ok, ya, ya Tú me entiendes Yo comencé a los 14 años Ahora mismo yo estoy haciendo dembow Pero yo te toco piano, guitarra Merezo Óyeme, yo te toco de todo Tú eres un compositor que si te vas por una línea de música Tú le das esa Bachata, merengue Lo que sea Ahora yo vengo de un estudio que estábamos ahí ensayando Muchos músicos Ok ¿Tú me entiendes? Pero más o menos ¿Cuál es la dinámica en varios géneros? ¿Cuál es lo que te motiva más? ¿Cuál tú entiendes que tú vas a conectar más rápido por ahí? ¿Qué te digo? Ahora mismo yo estoy cantando lo que estoy viviendo ¿Tú me entiendes? Ok, ok Y estoy haciendo dembow Pero también yo deseo hacer tu cancioncita fresita ¿Tú sabes? Ok, ok Cancioncita que le gusten a las mujeres y eso Ya, ya Pero más o menos ¿Qué cantas tú? ¿Qué canta un ching? Espérate Tú dices que tú cantas lo que tú vives ¿Qué tú vives? Dime, dime La treta Te lo voy a decir ahí mismo Te lo voy a decir ahí No, no Yo te lo voy a decir así La treta prendía La treta prendía, los chusquimio la tienen El hombre de los padres y de las mujeres Mira, pero danos un poco de ti De la música Entonces tú Tienes varios 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 proyectos de música Tienes bachata, merengue De todo Yo te digo Mi papá ahora mismo está trabajando bachata y merengue Sí Y yo lo apoyo ¿Tú me entiendes? Ok Y lo ayudo a dirigir Solqueta El domingo tenemos una actividad Aquí en Los Ríos ¿Pero cuál es tu papá? El secre El secre Pero eso es algo ya Tú sabes cómo hacen pericos rimpiados Ok Mi papá tiene 71 años Así mismo El token, los colmadones y eso El domingo vamos a estar aquí en Los Ríos Ya Donde Freddy, frente a los bomberos Lo espero A partir de las 7 de la noche Hay una picadera para uno Ahí de todo Oye que ya pasó Guay de todo Mala salsa para allá Mala salsa para allá Salsa, porque tú no me has invitado Y si no hay picadera Nosotros lo ponemos Ahí, ahí Si no hay picadera Nosotros lo ponemos Nosotros lo ponemos Lo de boca O sea, o sea ¿Cuál es el tema ahora mismo Que tú estás promocionando? El tema que La nevera La nevera La nevera ¿Dónde te empiro? Tú creas ese tema La nevera La nevera O sea, una historia real Una historia Que basado Que la persona se puede identificar Con eso Por la traición Ok Yo digo Yo no quería terlequina Cuando se tiran No sé si fueron los mismos míos Que me chivatean Yo que a todito lo tenía En mi plan ¿Dónde están? Solito me dejan en la nevera Yo que por ello me mataba con cualquiera El golpe viene de quien menos tú lo esperas Si tú no tienes valor No intentes correrla Que aquí te doblan de una vez Y luego ahí tú me entiendes Esa es una historia Que la persona se identifica Donde la persona cae preso Y de todo Y cuando está preso No lo van ni a visitar Ni nada Tú me entiendes Y muchas personas me dicen Que ese es mi mejor tema Y si la calle me presiona ¿Quiénes te apoyan en el barrio? ¿Cómo la gente te da el trato? ¿Cómo ha recibido el apoyo de tu gente? En este proceso musical tuyo ¿Qué te digo? El primero que confió en mí Y siempre lo voy a reconocer Fue broma la chelcha El Kuning Muy duro Kuning ¿Tú me entiendes? Ese fue el primero que me la dio Ese me dio 6 mil pesos Para yo grabar mi primer video ¿Tú me entiendes? Ese hace el chiste ¿Tú conoces al chiste? Sí, creo que es lo mismo personal Ahora mismo quien me está trabajando Moviendo para todos los lados El Coqui03, tú sabes HR03 Una sola manada El control Tú estás todo Las peluchas bajan solas Siempre con el Coqui Porque él es que le rola En el 15 baji a todo El menor pega la cola Disparando la fundita En zozobra hasta la zona Piden que le baje Y la tanota en el cielo El perfume que yo llevo De la salsa que yo quemo Me dijen que no Cuando estaba en el suelo Ahora que la pongo Se tiran como los monos en jolopeo Yo con dopa y neguineo El carrito de River Se suelta todo Si lo meneo Pasa la palita Que le guste esa maldita La jela tiene adicta Vamos a dejar Copy rap Tú sabes Una pregunta El género urbano En el género urbano completo A nivel nacional Tú sabes que hay mucha controversia Hay mucho pleito Hay muchas cosas De los mismos artistas Que se tiran Que se desapartan ¿Tú entiendes que Oblatoriamente Se tiene que ver En las redes Como artista ¿O hay otro modo De conectar con el público? ¿Qué te digo? La controversia es importante ¿Tú me entiendes? Pero yo O sea Yo voy a mí Yo tengo mi talento ¿Tú me entiendes? Hay gente que me la dan Me dicen Chamaquito Tiene su talento ¿Tú me entiendes? Y yo estoy forzando Y el tiempo de Dios Es perfecto ¿Tú me entiendes? Hay personas Que no se la daban así ¿Cuántas canciones Tiró Rocha al principio? En si En si me lo diera Que se llamaba En si me lo diera No somos gente de nadie De la 3 En realidad Yo soy de salsa De coqui 0-3 Que la corren al 100 conmigo ¿Tú me entiendes? Ya Tú no estás en confraría Con nadie entonces No, no, no Si tú supieras Mira Yo tengo un tema Que viene con Ya y Acido Con Capel Yo estoy haciendo Mi diligencia Yo no ando Y que pendiente a gente Ya ¿Tú no andas pendiente A las redes No KM Polanco Al 100 ¿Con quién Tú no grabarías De Herrera? ¿De Herrera? Que tú no grabarías Que te pague el video No, con ese no va nada No vuelvo a grabar Con el Capel ¿Con quién? ¿Con quién? No son Chris Capel El de Manga Tu caminado No vuelvo a grabar Con él Te cerró Te cerró No, no, no Eh, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Es presiones Para que no te quille Con ese tú no grabas No, no Con ese Oye Aquí vino muchos Muchos urbanos Y dicen que graban Con todito Y tú Que no grabas Con él Con Capel No ¿Por qué no grabas Con él? Puede volver Coqui a pedirme Lo que sea Y nada de nada ¿Pero por qué? ¿Qué pasó? No te apoyó En el tema Oye Me respetan Lo caudillo Lo que saben De la nieve Lo que tienen Oye El control La palanca De lo que se mueve Rompe código Y te mueve Solo entre el que puede Rompe código Y te mueve Rompe código Y te mueve Ya ¿Cómo están La guerra ¿Cómo están ahora mismo Que te ven prendido En las redes sociales Con el tema nuevo Cómo están las chicas Cómo están en el barrio Cuando tú llegas Salsa Responde Las mujeres No aceptamos eso Que les lleven mujeres Nosotros no aceptamos eso Que les lleven mujeres Porque ya no estaban No, porque ya no estaban No, no, no En realidad Estamos enfocados Tú me entiendes Estamos enfocados Ya en la lara En los temas Trabajando por un objetivo En los temas Las mujeres Lo que te descontrola ¿Cómo tú te ves Terminado este año En la música urbana Bueno Con estas renovaciones Que han venido Tú sabes que Chelo Chá Ahora mismo Tenía mucho No se veía pegado Se está viendo pegado También Don Gatillo Que tenía un par de temas Que no estaba conectando Está conectando ahora Muchos artistas Ahora mismo Que han salido Con diferentes sonidos De ritmo Que están conectando fuerte ¿Cómo tú te ves Personalmente Como ellos Al terminar El año Que te digo El tiempo de Dios Es perfecto Lo que él diga Así va a ser Tú me entiendes Pero yo me veo positivo Cuando viene a ver En un abrir Cerrarle ojo Ya yo estoy metido Porque yo tengo El talento Tengo la gente Y cuando el coqui Se decida a soltar Todo Ahí es que tú va a ver Porque viene en tema duro Te estoy diciendo Viene en tema duro Ok Vamos a cantarle algo Fresitas para mujeres Vamos a hacer algo Se enamoren después Desde que yo te vi Me descomputé Blanquita bonita Ojo color café Mami no me mientas Sé que te gusté Los tigueres están llenos Porque te robé Desde que yo te vi Me descomputé Blanquita bonita Ojo color café Mami no me mientas Sé que te gusté Los tigueres están llenos Porque te robé De odio se llenan Cuando yo freno en el bloque Oye la salsa Si te la creyentes O sea la generación Yo confío en poco A poco le muestro mi empeño Estoy puesto pa' ti No es cotorra Esto en serio Tienes alocreti Con la soga Hasta el cuello De tanto que te tiran Pero tú no estás en ellos No Son igualitos Tienes un flow maldito Mi güey ya está celosa Porque a ti yo soy adicto Y no te lleves De lo que ven las redes Por eso no me gusta Publicar lo que uno tiene Oye como dice Tú estás de pinga Tú estás de pinga Y te van a tirar Pa' montarte veneno Nos quieren separar Si yo supiera Que nos vamos a casa Ahí es que de odio Se van a llenar La salsa en la casa J.P. Aplausos a J.P. La generación Se va a quedar con la calle Ese muchachovita que te lo dije hoy Claro, claro, claro Se te queda con la calle Algo que tú quieres Que tu público sepa Tus redes sociales Síganme en Instagram Túmero de contrataciones Recuerda que este programa Es un poco corto de hora No, no, no Mira, me estamos agradecidos Por la invitación Primera vez que yo voy A una entrevista Así que me dicen Por una entrevista Y te lo agradezco Y tú me entiendes Y tienes que sentirte bacano Que tú fuiste el primero Y fue a costora limpia Muchachos Y fue a costora Porque la salsa Oigan, datos de redes sociales Y algo que la gente No sepa de ti Y terminamos con un verso Picante Oye, J.P. La generación En Instagram Facebook Youtube Book en la nevera Óyeme la nevera Oigan Me tiran por walkie-talkie Frename en el bloque Tenemos todo cuadrado Solo falta que baje coqui Pero no responde Trata de darle un toque Se acabó la roncadera Esta noche se ronca Mi acicale La cintura La tola enganchea Papá de olores Que no me pongan En un polochea El bloque yo llegué A coqui me encontré Ni siquiera me apié Cuando frenaron lo de té Me soban Contra el muro Me pegan Coqui se embaló Y como quiera lo atrapan ¿Qué pasó comando? Se está equivocando ¿Acaso no se le dio la moña Por la muerte de Orlando? Orlando Un menor que la estaba arrepiando Por no pagar peaje Le quitamos el mando Cállese Por eso no es que lo andamos buscando No tiene la luz De lo que ustedes dos Están cuadrando Aplausos, aplausos Tengo que dar la nevera JP La Generación La salsa JP La Generación Me voy a quedar con la calle Gracias por Viniendo a tu programa Sabes que tienes la puerta abierta En cualquier momento Cuando esté ya Pueda venir por aquí Y coordinamos Me voy a quedar con la calle Bendiciones, gracias También participaste En el evento que hicimos También Ah, si me subieron a cantar A Tarima también Sí, sí Guerrera ahí Muchas gracias por eso Vergüenza tenemos Nos pegamos Bendiciones a todo el equipo Y gracias por la invitación Ya tú sabes, señor Vamos a pasar comercial Y regresamos en breve Con otro segundo invitado Coqui 03 Con otro invitado X La ¡Suscríbete!